Cocinando y hablando. Buenos días, buenos días mi gente. Qué felices estamos de poder iniciar nuevamente junto a ustedes a través de su pantalla. Por supuesto, felices de llevarles nuestro contenido en este miércoles tan fabuloso. De verdad que ha sido un día muy, o va siendo un día muy lindo. Bien de temperatura, bien de todo, poco tapone, poco de todo. Así que estamos muy contentos de poder llevarles este contenido que preparamos todos los días con mucho amor para ustedes. Hoy tenemos muchísimo, así que usted no se mueva de su pantalla. Pero ya por aquí tenemos hoy, como le dijimos ayer, a nuestra invitada. Le voy a dar la bienvenida a ella porque ella es la invitada. Benito ya es de la casa. A nuestra querida chef Iralma, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Lista, preparada con esa energía? No, que estoy degustando. Benito, pero déjeme, ¿quién me enfoca aquí? Por favor. Pero señores, estoy degustando un chocolate que trajo don Benito aquí a este programa, que es inevitable. Yo dejar, Benito, pero ayúdeme. ¿Qué es lo que pasa, Benito? Espérate, para que hagamos el brindis. Ah, que hay un brindis con el chocolate. Buenos días. Buenos días. Gracias, Castandra. Bella. La verdad, qué honor tenerte por aquí. Mira, Castandra. Vamos a hacerlo con chocolate porque este es un programa que tiene que ver con la familia. Y entonces, estos programas... Hola, Joan, ¿cómo estás? Y estos programas tienen que, obligatoriamente, no podemos estar brindando esta hora con cromo ni con nada de eso. Claro, que no cae mal. Eso no tiene hora. Tenemos un preview, un preview al fin de semana. Vamos a hacer... Acércate para acá para que juntemos las... Bueno, ¿cuál es el motivo de este brindis? Para que hagamos este brindis. Yo tengo una sospecha, pero todavía no estoy segura. Vamos a juntar las tazas. Exacto. Y, señores, en el día de hoy, 2 de marzo, aparte de todo lo que se celebra en el día de hoy, cumplimos 7 meses. 7 meses, señores. Yo sabía. A los de mal augurio... Hay motivos, hay motivos. A los de mal augurio, estamos aquí y muy bien, posicionados muy bien. Y llenos de muy buena vibra, señores. ¿Verdad que sí? Un miércoles bien positivo aquí en Cocinando y Hablando y con mucho sabor. Señores, 7 meses acompañándonos a través de la pantalla y esperamos que sean muchísimos más. O sea, un poquito ya al año. Casi estamos dando a lucha. Este año hay que celebrarlo, señores. Claro, vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a brindar para que... Vamos a hacer un brindis también. Vengo yo por una fan de nosotros, una televidente que nos tiene, ya tiene un gran tiempo. Es fan del Canal 25. Es una fan mía personal también porque ella sigue viendo el programa Estando Yo y No Estando, señores. Es para Doña Reina allá en Pueblo Nuevo. Doña Reina, le mandamos un fuerte abrazo con mucha buena vibra. Y hoy se le va a dar probar el sazón de la chef Iralma Sánchez. Ah, estaremos por allá, ¿verdad que sí? Estaremos por allá. Miren, señores, aparte de que tenemos ya, cumplimos siete meses de estar activos dentro de este programa Cocinando y Hablando, también en el día de hoy, 2 de marzo, es el Día de Salud Astadeo, que es el patrón de la Policía Nacional. Y por eso también se celebra el día que conmemora, el Día de la Policía Nacional. Son 86 años, 86 aniversarios, que cumple la Policía Nacional. Y nosotros desde aquí los felicitamos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Por favor, sigan haciendo su trabajo. Necesitamos que sigan haciendo su trabajo. Y nosotros lo vamos a apoyar con cualquier cosa que hagan buena, para la tranquilidad y la seguridad de nuestro país. ¿Por qué Sanjuá Astadeo es el Sanjuá de los policías? No, le dicen que es el patrón de las causas perdidas. Entonces, no sé por qué se convirtió en el patrón de la policía. Quizás es porque es el mismo día en que se fundó la Policía Nacional en nuestro país. Bueno, definitivamente. Exactamente. Qué curioso. De verdad que sí. Hoy tendremos, señores, vamos a hablar con un experto en todo lo que tiene que ver con la otorrinolaringología. Con un otorrino, señores. Estaremos hablando más adelante sobre todos esos temas importantes que a veces no conocemos, pero tenemos a los expertos que nos van a informar sobre todas esas situaciones. Y, señores, miren, la receta de hoy, no la tenemos escrita. Gracias me dijo, ay, no, esa es una receta mía y esa va para el libro. Ah, bueno, qué bueno. Yo no la voy a dar. Así que comiencen a escribir. Anoten también para que hagan su corrección porque el lanzamiento del libro lo vamos a estar haciendo aquí. No voy a poner fecha porque es algo que se está cocinando. Entonces, vamos a traer a Cocinando y Hablando y lo vamos a tener disponible en la plataforma de Amazon. Serán dos libros. Pero irán, mi amor. Y es muy fácil. Serán dos libros, señores. Será un libro de cocina, gourmet y comida fusión con platos muy, muy míos que yo lo he llevado a mi nivel. Y también un libro de superación personal. Guau, porque me interesa que... No conocemos esa faceta de escritor. Ah, bueno, buscar el escritor, mi amor. Yo soy la que lo voy a... A dar las ideas. Ok, a plaspar las ideas y al escritor se va a placer. Exactamente. Pero también, o sea... Estén pendientes, señores, que este libro va a ser una bomba porque es la para que lo va a ser. Ay, ese detalle no debe de faltar en mi libro de cocina. Ay, ay, ay. En la introducción tienen que saber cuando empiecen a leer que el libro es el libro de la para. Hoy tenemos, señores, un filete... ¿Cómo fue que tú me dijiste? Un filete primaviral a lo yo. Bueno, a lo yo. Señores, nosotros vamos a hacer una imitación porque, como les digo, yo tengo mis platos, míos. Yo voy a hacer una imitación del cerdo teriyaki, pero como ustedes entenderán, la receta original es de los chinos y de los japoneses y de esas cosas. Nosotros vamos a hacer un pollo... Perdón. Un cerdo, lo estamos trabajando con un filete de cerdo, un filete de cerdo en salsa teriyaki con unos vegetales y un arrocito blanco porque usted sabe que el teriyaki como que cae con el arroz blanco o con el arroz frito. Lo vamos a hacer con un arrocito blanco y ya me están haciendo señas los camarógrafos, parece que ya tienen hambre. Casandra, ¿con qué seguimos? No, pero no vamos a una pausa, ¿verdad que sí? Claro que sí, pero nos vamos con la palabra del día de hoy. El Señor está aquí y le adoro. El Señor está aquí con...